Esta es lo que se denomina influencers virtuales. ¿De qué se trata? ¿Cuánto ganan? ¿Y cómo hacen estas acciones? Ya de por sí el hecho de que haya una personalidad pública con muchos seguidores a la que llamen influencer, a algunos de nosotros nos hace un poquito de ruido. Pero ahora se redobló la apuesta. Existen las influencers virtuales. Son personajes virtuales que tienen características físicas muy similares a los humanos, pero que tienen otras capacidades que los humanos no podrían tener, como por ejemplo, en el caso de un influencer, estar trabajando 24 horas, ¿no? Por ejemplo, personajes digitales que replican la forma humana de una manera bastante perfecta, dependiendo cada cultura, cada país hace su adaptación en función de cómo piensa que es, digamos, una persona que represente a su cultura. Pero atención, no se trata de un holograma, sino que se utiliza una tecnología que hemos visto cientos de veces. Esto se hace con una tecnología que se llama CGI, que es una persona que se pone un traje, como sucede en las películas, un traje verde con sensores, y al ser grabado después, en postproducción, es reemplazado por un avatar o por un personaje de ficción. Entonces, de esta manera, hay un humano detrás que está haciendo los movimientos naturales, pero luego es reemplazado por un personaje virtual. Puede ser que se creen únicamente las piezas en video, en vivo o en imágenes, y haya luego humanos interactuando detrás, pero hay otra manera que es que justamente estos metohumanos estén potenciados por inteligencia artificial, que estén pre-entrenados a hablar como humanos, y que vayan aprendiendo de la interacción con humanos. Lo llamativo es que hay grandes marcas que contratan a estas influencers virtuales para campañas de ropa, maquillaje y moda, básicamente porque les conviene por tiempos, costos y versatilidad. Incluso una influencer virtual de Corea del Sur acumuló un millón y medio de dólares en poco tiempo.